Música ¡Viva Toro y Ojo! Este año hemos elegido a Toro Refrescante porque todos los años elige a alguien que represente un poco el pueblo, que haya hecho algo por el pueblo y nos parece que ya le tocaba a Toro Refrescante porque ya es el décimo aniversario que hicieron el año pasado y ya este año hemos dicho pues venga a vosotros a tirar el chupinazo. En primer lugar agradeceros a todos por venir aquí al comienzo de las fiestas. ¡Hola Santiago! ¡Hola! ¡Viva Santiago! ¡Viva! ¡Viva Pueyo! ¡Viva! ¡Hola Pueyo! ¡Hola! ¡Hola Pueyo! ¡Hey! 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 Es una cosa diferente, como he dicho antes, verlo desde aquí arriba, siempre verlo desde abajo, para nosotros es diferente. No nos acompaña mucho el tiempo, o sea, le cogeremos la vuelta estando de cierto, seguro, además. Novedades, sobre todo, hay varios conciertos o actuaciones de la gente del pueblo. Esta tarde, por ejemplo, tenemos a unos jóvenes artistas que se han juntado y que han hecho un grupo y van a hacer versiones de varios conciertos, o sea, de varios grupos. Y mañana, por ejemplo, tenemos el concierto de los Goma, que son el grupo de rock por excelencia del pueblo. Y el viernes hay una actuación de los veteranos del pueblo que van a hacer una ronda por el pueblo. Y, bueno, el domingo, lunes y martes, además, tocará Charanga Bordaloqui, que también es del pueblo. Así que muchas actuaciones de gente del pueblo ahí. Para nosotros yo creo que mucha ilusión, muy contentos, una sorpresa muy grande por habernos llamado para venir aquí. Y muy contentos, la verdad. Y yo creo que la gente también está agradecida que estemos aquí arriba. Habíamos tirado el cohete y les habrá dado unas felices fiestas a todos. Y yo creo que todas las fiestas van a ser muy bonitas. Aunque el tiempo no acompaña, esperemos que mejore estos días el tiempo. Pero, bueno, yo creo que disfrutaremos mucho. Muy contenta, muy contenta. Además, el apoyo que estamos teniendo de todo el mundo. Y yo, desde luego, estoy encantadísima. A mí el día que más me gusta es el primero porque, al final, te juntas con gente que no ves desde hace mucho tiempo. Y, bueno, el momento de chupinazo que es el comienzo de las fiestas. Que estamos esperando todo el año a ello. Y a mí me hace mucha ilusión, desde luego. Y a mí me hace mucha ilusión, desde luego. Esto surgió porque estábamos hasta los cojones de arrastrar el toro de fuego por las caucuestas del pueblo. Y, nada, nos pusimos a hacer algo. Y hicimos una caperuza, la montamos en una moto. No resultó porque no nos subía a las cuestas. Luego ya la pasamos a un cuaz. Ya mejoremos la cosa. Le pusimos una bomba. Y ya, poco a poco, cada día mejor. Son las mejores, las primeras. Y que esperamos todos los días, a partir de las 10 de la noche, a refrescar y a correr las calles de este bonito y maravilloso pueblo. ¡Felices fiestas, cuello!